Hola, mi nombre es Armando Vargas y bueno, actualmente estudio Administración. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Castañeda y estudio la Licenciatura en Computación y somos coordinadores de la parte de la sección de Enlaces y Eventos y estamos llevando a nosotros este programa que es Expo UAMI 2016. Mi nombre es Ana Laura y soy de la carrera de Psicología Social y creo que la Expo UAMI es una gran oportunidad para los jóvenes de nivel medio superior porque es donde ellos pueden conocer lo que es la oferta educativa de la UAMI ya que es una de las mejores universidades a nivel nacional además de que pueden abrirse nuevos horizontes y en esta pueden experimentar un poco de lo que es cada licenciatura entonces no se quedan con dudas y aparte de que aprenden más cosas. Esta es una feria educativa, se hace cada año en el mes de noviembre están al pendiente al siguiente año. Como dijo mi compañera Anny, tenemos información de las 27 licenciaturas. Nosotros continuamente estamos visitando escuelas en la sección llevando ferias, llevando información, si alguien está interesado puede comunicarse con nosotros. Mi compañero Armando dará los datos de la sección para que se comuniquen con nosotros si quieren alguna visita a su unidad o si ustedes quieren venir en algún otro día con su escuela aquí en la UAMI Iztapalapa es abierta para ustedes. Sí, ya que esta feria va enfocada para chicos de nivel medio superior para que conozcan un poco más de lo que es la oferta educativa en general de la UAMI, pero va más enfocado a la unidad Iztapalapa donde contamos con tres divisiones Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Sociales y Humanidades. En total son 27 licenciaturas en esta unidad y bueno, si les interesa venir a visitarnos los teléfonos son 5804-4818 o 5804-00 extensión 2861 y el correo electrónico es su.shanun.guam.mx y mgom.shanun.guam.mx Vengan a visitar a la Expo UAMI Los invitamos a que pasen a nuestro stand y pasen a los stands de las demás carreras Yo los invito a que vengan a visitar la feria de la Expo UAMI y conozcan la demás oferta educativa que nuestra institución les ofrece Les invitamos a que asistan a la Expo UAMI para que ustedes conozcan diferentes opciones de licenciaturas que ofrece esta unidad académica Los invito a que vengan a la Expo UAMI para ver en qué carrera pueden ustedes pues qué carrera les gusta a ustedes Los invitamos a que vengan a conocer a la feria de las licenciaturas en UAMI y Tapalapa y que conozcan el stand de Antropología Social Los invito a que vengan a la Expo UAMI a que vengan a empaparse de todas las carreras y sepan qué es lo que ustedes quieren estudiar y los invito a que pasen al stand de Ingeniería Electrónica Entonces pues los invito a que vengan a la Expo UAMI para conocer la carrera de matemáticas y también conocer la universidad Pues vengan a darse una vuelta pregunten y se informen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!